Militares venezolanos en el exilio hicieron público un manifiesto en el que le piden a las Fuerzas Armadas de Venezuela unirse a la población civil que protesta contra el actual gobierno. Cuestionan la integridad moral de la cúpula militar tras conocerse las denuncias de vínculos con el narcotráfico e hicieron alusión al presidente de la Asamblea Nacional de Osado Cabello, quien sería la cabeza del llamado Cártel de los Soles. Orlando Guerrero, periodista NTN24 Miami con el reporte. Una buena tarde para Orlando. Adelante con la información. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Son cerca de 60 militares venezolanos que se encuentran en el exilio, los que firman este manifiesto. Hay generales, hay almirantes, hay coroneles. Básicamente no están pidiendo, como ellos lo reiteran, un alzamiento en armas ni tampoco un golpe militar en su país. Pero sí están hablando de la necesidad de que las fuerzas militares venezolanas se unan a la población civil y sacan de un gobierno que ha causado un gran desastre en territorio venezolano, por lo menos de lo que afirman. señala que muchos de quienes hoy están armando las fuerzas militares están vinculados con el narcotráfico, que es un grupo pequeño y que es necesario que las fuerzas militares reaccionen y hablen de un cambio prontamente. Todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional que integran en actividad en este momento la Fuerza Armada Nacional está viviendo la misma catástrofe que vive la sociedad venezolana. Este documento, en este documento los oficiales no estamos haciendo un llamado a un golpe de Estado ni a que la Fuerza Armada insurja en armas, en contra de un régimen totalitarista como el que en este momento ejerce el poder en Venezuela. Con este documento lo que los oficiales en situación de retiro estamos haciendo es un llamado a la sociedad civil para que se una a la Fuerza Armada Nacional, para que de una vez por todas, después de estos 16 años de humillación por parte de una camarilla de delincuentes a la sociedad venezolana, esa comunión entre Fuerza Armada y sociedad civil unida de manera monolítica, sin fisuras, pueda determinar cuál va a ser el futuro rumbo de Venezuela, que no tiene o que no debe ser otro, sino un futuro de un país libre como hemos venido siendo siempre. Es muy fácil salir de un régimen totalitario o de una dictadura en un país cuando su sociedad civil unida a su Fuerza Armada Nacional se levanta y decide ponerse en marcha en busca de los principios fundamentales como son libertad, defensa de derechos humanos, respeto a la vida. Esos militares venezolanos en el exilio afirman que si bien son 60 personas las que están firmando prácticamente este manifiesto, hay muchos militares activos dentro del territorio del país bolivariano que acompañan iniciativas como esta. Básicamente señalan que aunque no pueden revelar su nombre, se viene ya trabajando desde hace ya varios meses. Esta es la información que se registra aquí en el área de Miami. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes.